Muy buenas mis personas favoritas espero que estéis genial hoy paso por aquí quiero hablaros acerca de la queja de cuántas veces y cuántas personas hay que se quejan continuamente porque hay algo en su vida que no les gusta pero nunca llegan a hacer nada por cambiarlo o lo que hacen es muy poco porque no llegan a obtener ningún resultado me gustaría hablaros de esto hoy y un poco invitarlos a reflexionar sobre si a vosotros también en algún aspecto os pasa porque al final nos pasa a todos no hay algo en nuestra vida algún área que tenemos más desafiada que realmente nos cuesta que empezamos a entender que es algo normal que es así que me ha tocado que en esto a mí no me va bien y ya lo normalizas te conformas y crees que no puedes hacer nada por cambiarlo yo vengo voy a decirte que fuera de negatividades de conformismos que eso es tu mente intentando engañarte da igual lo que te haya ocurrido hasta ahora da exactamente igual todo puede cambiar y todo cambiará el día que tú decidas cambiar yo sé que esto escuece muchas veces porque a ti no te gusta algo que te falta o no no te gusta algún aspecto de tu vida o añoras tener algo que no tienes y que alguien te venga y diga que la responsabilidad está en ti pues pues molesta no pensar algo así claro esto es porque a ti no te falta y tú lo dices de una forma muy fácil no nada más lejos de la realidad yo me han faltado muchas cosas durante toda mi vida y precisamente como todo eso que te estoy diciendo lo he puesto en práctica y lo estoy comprobando en mí misma por eso me pongo aquí delante para decirte que se acabó que se acabó que no pienses que no puedes modificarlo mira si si seguimos haciendo las mismas cosas de siempre los resultados van a ser los mismos de siempre nos acostumbramos ya a quejarnos de lo mal que nos va en la vida en un aspecto o de lo mal que está esto de lo mal que está lo otro pero nosotros hacemos lo mismo de siempre por lo tanto que queremos que cambies imposible si quieres empezar a ver cambios en tu vida tienes que hacer algo diferente y eres tú quien tienes que empezar quizás simplemente sea empezar a tomarte las cosas de otra forma quizás simplemente sea empezar a mirar eso que te está ocurriendo de otra manera es empezar y empezar a poner tu atención y tu intención en algo que lo resuelva no en algo que focalice el problema es algo muy importante y al final el hacernos responsables de todo lo que nos ocurre pues es liberador a pesar de que en un primer momento pueda sonar a cómo voy a ser yo responsable de todo lo que me ocurre y no quiero hacerme responsable yo sobre todo ello os hablo mucho en mi trilogía en el diario durado de tu vida hablo de la responsabilidad y sé que es un tema también controvertido y que y que cuesta y que molesta porque tú no te puedes sentir responsable de algunas del no quieres sentirte responsable ni hacerte responsable de algunas circunstancias que están en tu vida que no te gustan pero para mí la responsabilidad no es un lastre no es una carga es un auténtica liberación cuando tú dices a ver esto no funciona y quién es la única responsable de que esto se solucione soy yo para mí realmente es una liberación increíble es decir depende de mí no depende de nadie depende de mí y esas circunstancias que la vida nos pone delante que por sorpresa y sobre las que a lo mejor no podemos hacer nada nada más que aceptarlas lo que sí está claro que a lo mejor te ha venido una circunstancia sobrevenida y tú dices yo no he tenido responsabilidad en que esto me ocurra a mí pero si eres 100% responsable de la manera en la que reaccionas ante ella y eso es lo que va a determinar el resultado por lo tanto al final la responsabilidad siempre está en nosotros siempre entender esto integrar esto como un principio en nuestra vida realmente es liberador y transformador porque es lo que realmente transforma la vida y transforma las circunstancias que tenemos piensa en quien sea en ti en alguien que conozcas que le falte algo en su vida que sepas que tiene un área muy desafiada que lleva toda la vida pasándolo mal en ese aspecto y ahora imagina que esa persona se levantará cada día con la firme determinación de hacer algo por solucionar esa circunstancia y que su día estuviera enfocado en ello continuamente desde que se levanta hasta que se apuesta de verdad creéis que no iba a notar algún cambio creéis que no iba a encontrar alguna respuesta alguna solución cuando tú enfocas toda tu energía en algo el universo te empieza a poner delante lo que necesitas porque lo estás atrayendo por pura vibración estás llevando tu atención allí estás poniendo tu energía en ello y te empiezan a surgir oportunidades que no son casuales que realmente las estás generando tú con ese poder de con el poder de la intención que es el poder más yo creo que más milagroso que hay y realmente no es que sea un milagro es que todos somos un milagro pero todavía no no nos concienciamos de ello hay personas que han cambiado circunstancias muy complicadas en su vida yo os puedo hablar de mí estoy transformando muchísimas circunstancias difíciles en incluso auténticos regalos todo por vivir de esta forma con esta filosofía con esta más que filosofía de vida con esta claridad de que efectivamente somos parte de un todo somos parte de un poder creador y realmente podemos crear y generar millones de cambios en nuestra vida quería pasar hoy por aquí para recordarte esto para que observes qué es lo que hay en tu vida que no te gusta y que seas sincero o sincera contigo y observes cuánto estás haciendo tú para que eso cambie en tu vida o para que mejore y si lo estás haciendo en qué te estás equivocando en qué estás fallando cuando alguien se pregunta obtiene respuestas déjate deja que afloren que van a aflorar de tu corazón y de verdad las vas a obtener y responsabilízate y di a ver esto lo tengo que solucionar yo esto es algo mío aunque me haya venido de forma sobrevenida yo sé que yo la forma en la que yo reaccionante yo va a determinar el resultado entonces qué puedo hacer si tú te despiertas cada día con esta determinación te aseguro que vas a ver cambios y es que no no lo digo yo es que esto es pura física así que os dejo con este mensaje con este ejercicio para hoy y no me voy sin decirte como siempre rompe tus cadenas vive como te mereces porque únicamente de esa forma escribirás el diario dorado de tu vida un abrazo y un beso muy fuerte y y y y